¡Hola, hola mi gente linda! Bienvenidos una vez más a mi canal. Estás en el Sazón de Salli, donde se cocina con mucha alegría, amor y pasión. Pues como pueden ver, hoy les estoy dando la bienvenida al mes de febrero, que es el mes que le hace honor al amor, ¿verdad? Y como siempre, me encanta fomentar y celebrar todas las celebraciones de las distintas etapas del año, pues vamos a hacerle honor al mes del amor. Así que, ¿qué mejor que recibir este mes vestidita de rojo, que es el símbolo, el color símbolo del amor, ¿verdad? Y con mi alegría de siempre. Así que, bienvenidos para los que no me conocen. Mi nombre es Salli, soy de Puerto Rico y me encanta cocinar. Por aquí, si estás viendo algo que te gusta, pues por favor suscríbete, compártelo y dale like. Mi canal casi siempre está dirigido, la mayoría de las veces, a hacer diferentes tipos de recetas y también en diferentes estaciones del año hago manualidades. Me encanta. Así que les doy la más cordial bienvenida. Y a los suscriptores, que son mis seguidores ya, pues un saludo. Les deseo que este mes del amor sea hermoso para todos. Que todo vaya marchando bien en cuanto a cómo va evolucionando todo lo que tiene que ver con el COVID y las buenas noticias que estamos recibiendo de las vacunas y todas esas cosas. Y bueno, a seguir fomentando el amor y la fe y la esperanza, ¿verdad? Qué mejor que este mes que está dedicado al amor para nosotros, pues, practicarlo y fomentarlo más, ¿verdad? En nuestras vidas. Así que bienvenidos. Y hoy les tengo una recetita bien rica, bien fácil, bien sabrosa. Quiero que la hagan para que puedan tenerla de postre y de sorpresa para su cena de San Valentín, ¿verdad? O si quieren regalarla o lo que sea, porque es una cosa riquísima. Si usted me preguntara a mí o yo les preguntara a ustedes, cuando ustedes, cómo ustedes definirían si fuera en un sabor, ¿verdad? ¿Cómo, qué representaría para ustedes la palabra amor en sabor? ¿Cómo usted asociaría, qué sabor usted asociaría con la palabra amor? Si usted me preguntara a mí, yo le diría, fresas con chocolate. Con ese saborcito, con ese rico, esa fresa con chocolate, con eso yo definiría el sabor del amor. Yo no sé usted, cada cual tiene su gusto, ¿verdad? Así que, ¿de qué se trata la receta? Ya se los dije, fresas con chocolate. Una de mis pasiones y mi debilidad. Esa es una de las cosas que más me encanta comer. Si usted me pregunta frutas y dulces, pues las fresas con chocolate, para mí, el que inventó esa combinación, para mí es fenomenal. Así que esa es la receta de hoy. Así que inmediatamente voy a presentarles los ingredientes para empezar a trabajar nuestras fresas con chocolate. ¡No se vayan! Y por aquí me encuentro, mi gente linda, inmediatamente para presentarles los ingredientes de nuestras fresas con chocolate. Por aquí les presento el chocolate que voy a estar utilizando para derretirlo. Y con el chocolate es que vamos a cubrir, ¿verdad? Nuestras strawberries. Las protagonistas de la receta, que son las strawberries, por supuesto. Por aquí tenemos una espatulita. Estos son palitos de pincho que yo los corté, los piqué de esta manera. Porque con esto es que vamos a pinchar las strawberries para que se nos haga fácil sumergirlas en el chocolate derretido. Ya ustedes verán. Esto lo compré en una tienda de repostería, como para adornar las strawberries también. Compré esto también, que esto es, este, es cacha, pero es de azúcar, para decorarlas. Compré esto, que es donde voy a acomodar mis strawberries de lo más bonita para la presentación. Esto, si usted quiere regalarlo en la casa de reposteros, que es una tienda, ¿verdad? Especializada en cosas de repostería. Venden diferentes cajitas y diferentes adornitos donde usted puede decorar su cajita. Y hacer un empaque muy bonito para regalárselo a quien usted quiera. Entonces, conseguí este, este chocolate, que esto es una maravilla porque nos simplifica la vida. También venden el chocolate blanco que se puede derretir igual. Y ustedes ponerlos en una bolsita de hacer este, esta linecita. Pero esto es maravilloso porque esto se pone unos segundos en microondas. Se le corta esta puntita y con eso se le hacen las rayitas esas bien bonitas a las strawberries, como esto que ustedes están viendo aquí en este diseñito, ¿ve? Y lo encontré facilísimo, pues lo compré. Entonces, este, básicamente necesitamos también esta bandeja y papel encerado, ¿ve? Como el que tengo por aquí, ya ustedes verán el porqué. Y también les quiero presentar mi cocina, que será el decoré de lo más chévere de San Valentín. Miren qué bonito esto. Eso que dice el sazón de Sagi. Miren qué bello, que es el logo, este, mío de mi canal, de YouTube. Me lo regaló una muchachita muy linda, hija de una amiga mía que yo aprecio mucho. La muchacha está en cuarto año y se gradúa de cuarto año. Y ella hace bellezas. Ella, si la quieren conseguir y seguir su página para las cosas bonitas que ella hace, se llama Wabi Sabi Creation. Wabi Sabi Creation. Ahí ustedes entran a la página de ella y pueden hacerle órdenes y ella envía por correo y todas esas cositas. Y está precioso. Esto es un portavaso que ella me hizo. Yo le compré también el coyolito que tengo de forma de corazón. Y ella hace muchas cositas, llaveritos y muchas cosas muy lindas. Así que por aquí tengo mi cocina, mi cafetera con la tacita de lobo, mi cherry, que me encantan las cherry porque tengo un cuadro de cherry en la cocina. Miren el banner que puse allá atrás. Y miren mi cuadro de cherry por allí. Así que estoy muy contenta de recibir San Valentín con esta recetita. Así que ahora vamos manos a la obra. Bueno, mis amores y para que me encuentro nuevamente con ustedes. Ya les presenté los ingredientes. Así que inmediatamente les digo lo que yo hice. Hice un surtido, una selección de las mejores fresas y de las más grandecitas del empaque. Las lavé y las escurrí bien con papel toalla. Las sequé y le saqué el exceso de agua. Es bien importante que hagamos esto porque si no hay chocolate no se nos va a pegar a la strawberry. Tenemos que secar bien la strawberry y la hojita también. Toda, toda, después que la vemos bien, ven, yo hice una selección de las strawberries más grandes. Miren que linda está esa. Y entonces yo las sequé perfectamente, cosa de que estén sequecitas. Ya yo hice mi selección de las strawberries que yo voy a preparar y entonces las puse en este platito. ¿Ven? Miren las que yo seleccioné. Las que voy a hacer, ¿verdad? Más o menos. Usted hace más o menos las que usted crea. Pero bueno, como es para enseñarles a hacerla, pues es el proceso que tenemos que hacer porque si no, vuelvo y les digo, no se nos pegue el chocolate en la strawberry. Eso no es lo que queremos. Así que yo voy a empezar a decir, necesitan también un envase como este o un plato de cristal o algo parecido a esto así, para empezar a decir nuestro chocolate. Ya les dije sobre este chocolate, este chocolate es muy bueno, este, para hacer también el chocobon, que es este, una bolita que más adelante voy a estar explicándoles. Es una bolita que lleva dentro de marshmallow y lleva este polvo de chocolate, se le pone una taza, este, se sella la bolita y se le echa leche caliente. Y cuando la leche caliente le da, ella abre y salen los marshmallows bien bonitos y es un chocolate caliente riquísimo. Así que esas recetas también se las tengo pendientes. Pero este chocolate es magnífico para eso. En la casa de repostero o en tiendas de repostería, venden también el chocolate como en forma de monedita y usted lo derrite o en baño de María o en el microondas. Este, pero como yo no iba a hacer tanto, pues este me funciona muy bien. Así que, bueno, no es por hacerle promoción, pero bueno, tienen que saber la marca, ¿verdad? Para que la consigan en el supermercado. Es muy bueno. Este viene Dark Chocolate y Milk Chocolate. Yo lo compré en Milk Chocolate. Así que vamos a, ya yo tenía uno abierto, vamos a entrar un poquito ahí a repetir. Este chocolate también se puede repetir en baño de María. Se pone este, una ollita con agua y si usted tiene un envase que es de aluminio, pues entonces pone los chocolates ahí y los pone encima del bañito de María y él va derritiendo muy bien. La ventaja del baño de María es que no tiene que estar con la preocupación de estarlo velando tanto como en el microondas. Porque en el microondas yo voy a empezar a darle un minuto y entonces lo saco y lo muevo y veo la textura que yo quiera. Y tengo que volver a verificar si le falta un poquito de unos minutos, no unos segundos. Si le falta un poquito de más calor porque no tiene la consistencia que yo necesito para las strawberries, le damos unos segundos más y así vamos tanteándolo, ¿verdad? Cosa que no se nos vaya a quemar el chocolate porque si no, no sirve. Pero, si usted está bien pendiente, pues no debe haber ningún problema. Así que vamos a echarle una buena cantidad aquí, vamos a vernos como así. Este paquetito, este, es, déjame ponerme en el prejuelo porque no veo, no veo, vamos a ver de cuántos, este paquetito es de 11.5 onzas, este paquetito. Determinando el strawberry que usted vaya a hacer, yo creo que rinde bastante. Yo eché aquí, miren, esta cantidad más o menos al platito para que vean. Y vamos a empezar dándole un minuto, a ver cómo va derritiendo, ¿ok? Le voy a poner aquí un minuto en el microondas. Para que él vaya derritiendo. Y entonces, mientras eso pasa, ¿qué vamos a hacer con lo que les expliqué de los palillitos de pincho? Con el de la puntita que es gordito. Entonces, cogemos la strawberry y para poderla manejar y poderla sumergir bien en el chocolate, aunque después se lo retiremos. Pero para poderla trabajar, le damos un pinchacito a la strawberry. Cosa de que cuando el chocolate esté derretido, podamos darle la vuelta a sumergirlo y que la strawberry vaya cogiendo su chocolate, ¿verdad? Le echamos un poquito las hojitas para atrás, lo más que podamos, sin que se nos rompan, por supuesto. ¿Ven? Así. Y así hacemos con cada una de ellas, porque cada una de ellas, pues las vamos a trabajar de la misma manera. Aquí ven, como esta que está aquí, he hecho toda la hojita verde para atrás. Esta es bastante grandecita. Le doy un pinchacito por aquí a la strawberry. ¿Ven? Cosa de que yo la pueda mojar y poderla trabajar mejor. Bueno, así que el papel encerado es para cuando yo las tenga ya mojadas en el chocolate, las pongo ahí a que ellas se sequen. Vamos a ver cómo, con un minuto, vamos a ver cómo está el chocolate. Todavía, todavía el chocolate le falta, miren. Con un minuto, esta porción de chocolate todavía está que le falta. Como yo lo sé, vamos a poner, a mover un poquito. Él está, miren, bien, casi a punto de un poquito más de lograr la textura que yo quiero, la consistencia que yo quiero, ¿eh? Ya le falta, hay cuestión de nada, un poquito más. Vamos entonces a ponerle 30 segundos más. Usted va cambiando, según usted va viendo cómo está, hasta que lo tengamos bastante líquido. Él no va a quedar tan líquido, pero que ustedes vean que es manejable como para ir sumergiendo la strawberry, ¿verdad? Así que le di primero un minuto a la porción que ustedes vieron del platito y ahora le di 30 segundos más. A ver si ya esa consistencia puede estar como yo la quiero, para poderlo trabajar bien dentro de él. Estoy bien emocionada con esto porque a mí me encanta la strawberry con chocolate. Yo entiendo que tal vez ahora sí pueda. Esta espatulita es maravillosa porque nos va a ayudar, yo creo que le hace falta un poquito más, miren. Ya casi, casi, casi estoy llegando a la textura que quiero. Casi, casi, ¿ven? Miren, casi, casi, pero todavía le falta un poquito. Es cuestión, yo creo que de algunos 15 segundos más. Esto lo tenemos que ir haciendo cuando lo vamos a hacer en el microondas. ¿Por qué? Porque tenemos que velarlo porque si se nos pasa, se nos quema y entonces no vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Con la calidad que queremos. Así que, si usted tiene un microondas que es potente, ya usted verá, sabrá cuál es la, la, los wax de su microondas. Ok, yo creo que ahora sí, yo creo que ahora sí. Vamos a, vamos a intentar. Yo creo que ahora sí, miren. Está bastante, está bastante nice. Vamos a empezar a trabajar nuestra primera stroberi, que la espatulita también nos puede ayudar. Yo voy a acercarme acá. Vamos a sacar la espatula del medio. Voy a acercarme acá y voy a ir trabajando la stroberi, dándole vueltita. Dándole vueltita aquí. Mojándola lo más que pueda por toda la orillita del chocolate. Y el palito, el palito me traicionó. Ok. Miren. Ya está, está cubiertito de chocolate. ¿Qué yo voy a hacer? Para que no se nos, este, con el papel encerado, la vamos a empujar un poquito para el frente, ¿ven? Ya, ya se queda cómoda ahí. Yo voy a darle un poquito de, más segunditos al chocolate, todavía está un poquito duro. Pero ya hicimos la primera. Vamos a darle 15 segundos más. Ya, ¿ves cómo, cómo en el papel encerado, vamos a poner esto por acá, hace que cuando la preparemos, le damos un, la ponemos y le damos un empujoncito para el frente y ella se queda ahí estacionadita de lo más bien. La vamos a ir acomodando en el papel y en la material del papel encerado. Seguimos aquí. Vamos a ver, el platico se me queda en el estar. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta. Dándole vueltitas al troveri para que quede. Oye, se me sale el palito. Ya tenemos otra red. Si acá no quieren ayudarse con la espátula, le vamos dando formita para que quede suavecito. Le vamos dando formita así para que quede suavecito. Y la acomodamos aquí y la empujamos. Vamos a coger otra. Y así sucesivamente. Vamos haciendo con todas las estroveris. La vamos sumergiendo en el chocolate, dándole la vueltita, la vueltita, la vueltita. Si necesitara usted ayuda con la espátulita, pues entonces le pongo chocolate con la espátulita. Como yo en este caso, le sigo dando vueltita así alrededor del troveri, poniéndole chocolate. Ven, se le pone como si estuviera empañetando. O sea, como esto se le hace más fácil, pues lo hace así. A mí me gusta que quede la capita gorda de chocolate. Pues cuando se pone durito queda rico. ¿Ven? Le van acomodando. Miren. ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer? Así sucesivamente van haciendo con todas. Con todas, miren. Las van y las van poniendo así en su bandeja, ¿ok? Yo voy a seguir haciéndolas con cada una sucesivamente. Y entonces después que estén así, las meto en la nevera un poquito. Como algunos 10 o 15 minutos para que el chocolate se ponga durito. Y después vamos entonces a decorarla con el chocolate blanco que le hacemos así. Le ponemos el cachita y entonces seguimos en la decoración. Y después en el empaque final, ¿ok? Así que para no seguirle consumiendo más tiempo, voy a seguir haciéndolas extraveris. Y cuando ya las tenga frías, para darle otra capita a la decoración blanquita, vuelvo con ustedes, ¿ok? Así que vengo ahora. Mi gente, por aquí estoy. Ya las extraveris las voy a sacar de la nevera. De hecho, yo creo que las subo. Las subo como 15 minutos en la nevera. Para entonces ahora decorarlas con el chocolate blanco. Con la puntita esa que se le hace el zigzag, el diseñito, ¿verdad? Y las voy a decorar también con estas cositas que les enseñé. Y la escala de dulce que es este brillosita roja. Pero quería enseñarles, si usted la quiere para agradar a alguien, un regalito, ¿verdad? Un detallito. Pues yo compré estas cajitas en donde venden cosas de repostería. Y entonces, la cajita viene así, ¿no? Las cajitas vienen así. Vienen de diferentes tamaños. Que si usted quiere regalar cuatro extraveris. En este caso, aquí caben dos. Pensé que caben tres, pero caben dos cómodamente. Entonces, le puse ese papelito rojo que puede ser un tissue. En este caso, una servilleta que yo tenía en este color rojo. Y entonces, le pone cada extraveris la mete en una cosita como esta, ¿verdad? Vamos a suponer que las estoy acomodando ya. Ya ven que caben dos cómodamente. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí la cajita va sellada. Yo la decoré con esas cintas rojitas que ustedes ven ahí. Le puse este corazoncito que también lo conseguí en la tienda donde venden cosas de repostería. Y le puse esos stickers que son a relieve que tenía de una de las manualidades que... La primera manualidad que hice de San Valentín. La hice como la semana pasada. La pueden encontrar que es un marco de fotografía en forma de corazón. Y tenía muchas cositas. La puedes decorar la cajita con estos corazoncitos que se consiguen cositas así de decorar. Con los stickers que les dije. Estos son como a relieve. Y se me ocurrió decorarlas de esta manera. Entonces, compré varias cajitas de esas porque si yo quiero regalar el día de San Valentín, pues a alguien especial o a una amiga o a mi mamá o a un cariñito, ¿verdad? De San Valentín, pues es una manera muy bonita de entregarlas. Y le compré una tarjetita de esas pequeñitas que venden de San Valentín. Se la pone por ahí con una dedicatoria y ya esto es un obsequio. Es un agrado. Es un cariñito muy lindo. Que simplemente les doy la idea de cómo pueden hacer también para que las regalen, ¿verdad? O hay gente que si las quiere vender, estas cajitas venden de diferentes tamaños. Si las quieren vender, las pueden decorar y también vender. Así que inmediatamente ahora voy a... Vamos a empezar a decorarlas con la linecita blanca. Ahora, esto dice que lleva como algunos 15 segundos en el microondas. Vamos a ponerlo porque es la primera vez que voy a trabajarlo. Y entonces con la tijera se le corta aquí y se hacen los zigzags. Vamos a ver. Así que vamos a empezar a ponerlo por aquí. Vamos a darle 13 segundos, por si acaso no 15. Así que voy a sacar las extraveras que las pico por aquí. Y ya las saqué del plato encerado. Ahí se me corrió esta. Esta se me corrió. Ya, ya las acomodé por aquí. Las saqué del plato encerado. Mírenlas aquí. ¿Ven? Entonces ahora vamos a decorarlas con eso. Vamos a ver si esto deslizó. Deslizó. Pero todavía le falta. Es que le di 13 segundos. Bueno, no quiero que se me vaya a pasar. Vamos a darle 15 segundos más. Porque no aboca la tijera tan bien. Vamos a ver cómo inventamos para decorarlas. Esta es la escarchita que yo les dije a ustedes que era. Miren cómo es. Es como un brillito. Y entonces. Esto es. También como unos sprinkles. De colores así de San Valentín. Vamos a ver a usar la creatividad ahora con esto. Yo creo que le falta un poquitito más. Pero con un poquitito más y ya. Vamos a darle 8 segundos más. Vamos tanteándolo porque no quiero que se me vaya a dañar eso. Esto lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle así a la estrobel. No sé. Vamos a darle un poquitito más. 5 segundos más a ver. Usted va viendo la consistencia que quede un poco líquida, pero que se pueda más o menos. Yo creo que ahora sí. Ahora sí. Entonces, con la tijera le voy a cortar esta puntita por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si sale por ahí. Yo creo que no llegó. Que quiero tener mucho cuidado. No me quieren mandar con este corte. A ver si va saliendo. Sí. Ya va saliendo. Ok. Vamos a empezar con la primera estrobel y por aquí. A ver. ¿Cómo me va con esto? No me sale todavía. Estoy haciendo el rodito muy chiquito. Vamos a abrirlo un poquito más. Se supone que me sale una puntita chiquita. Vamos a ver cómo hago yo esto. Porque en decoración con esta, la verdad que no. Abrí mucho el rodito. Vamos a ver. No. No. Lo abrí mucho. Dejame buscar un palillito de dientes. A ver. O uno de los pinchitos. A ver si voy a joder las líneas. Vamos a ver. Sí, entonces haciéndole así. Lo mejor que puedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le abrí mucho. Le abrí mucho el rodito. No soy ninguna experta en esto. Pero no importa. Lo importante es que... Tenemos ese toquecito. Se supone que haga así. En forma de ciencia. Pero le abrí un muy grande rotito. Y entonces, pues no. No me está funcionando como se supone que sea. Voy a hacer lo mejor que yo pueda aquí. Y le tiro unos sprinkles. Le tiro de este chocolate. Vamos a ver. No se preocupen. Que ella va a quedar fabulosa. Yo se haga seguro. Porque... Hay que usar la creatividad. Y creer en uno. Porque nada... Vamos a hacerle a este como unos puntitos. Vamos a inventar aquí. Porque no me quedó como se supone que me quedara. Pero eso no va a ser imposible para que mi astroveris quede linda. Porque yo la voy a deparar por linda. Porque yo voy a mí. Cuando tú crees en ti. Yo siempre digo que hace magia, ¿verdad? Vamos a hacerle a este bolita. Entonces vamos a tirarle unos brillitos. Ay, linda. Vamos a tirarle brillitos a este también, a este. Muy bien. Vamos a hacerle unos sprinkles aquí. Ya se lo voy a enseñar. Porque lamentablemente no tengo una toma. No tengo una toma ahí. Vamos a ponerle aquí a esta. Una bolita. Y vamos a ponerle una bolita a esta. Ay, ay, ay. No se rían, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Ahí. Y ustedes se la van a comer y tal vez la hacen mejor que yo. Cuando haga la receta, si la decoran mejor tío, me avisan y me mandan bolitos. Ok. Lo importante es que ellas estén ricas. Y yo sé que están ricas. Aquí le puse a esa, a esa. Vamos a poner bolita aquí. Aquí. Lo podemos hacer así también. Vamos a hacer una con un sprinkles. Vamos a tirarle esto para aquí así. Esta línea ancha aquí. Este es chocolate blanco también. O sea que le están poniendo otra capita de chocolate a ellas. Aquí sí que le podemos poner el sprinkles para que se quede pegadito en el chocolate blanco. ¿Ven? Qué pena. Que no me pudo quedar la línea finita. Porque primero abrí con la tijera. Ven y le hice el hoyito muy grande. Se supone que fuera bien finito. Y traté de hacerlo finito, pero no salía y por eso porque lo tuve que abrir. Pero no importa. Vamos a hacer esta. Con bolitas también. Vamos a echarle a esta muchos sprinkles. Muchos sprinkles para que se queden pegados ahí. Ahí está. Ahora estos se queden pegados ahí. Muy bien. Ustedes no vean que nada le complique la vida. Ustedes inventen. Sean creativos. Lo importante es atreverse. ¿Ok? Entonces ahora esta vamos a echarle escarchita. Vamos a hacer una más escarchita. Esto es dulce. Y así ya vamos a echarle un poquito de esto también por aquí. Muy bien. No están tan mal. No están tan mal. Miren. Miren qué chévere está. No están tan mal. Así que van a quedar deliciosas como quieran. Y cuando las empaquemos, por ejemplo, ahora que les voy a hacer la presentación final. Como les dije, ya les tengo la cajita decorada. Si usted la fuera a regalar, ¿verdad? Usted busca de las más bonitas que le quedaron, ¿verdad? De las más bonitas que quedaron. Vamos a ver cuál de las más bonitas que quedaron. Pues vamos a poner esta. Y la ponemos aquí. Ponemos aquí. Y vamos a poner... Esa de brillito está muy bonita también. Vamos a ponerle brillito a esta también para que tenga ese toquecito y las perlitas que tiene. Y esta también. Que quedaron muy bonitas. Vamos a ponerla aquí. ¿Ok? Miren. Aquí. Vamos a limpiarme las manitas. Aquí tengo mis dos extraveries. Que si fueras regalarlas, mírenlas. Miren, tienen su brillito. Estas tienen sus bolitas. ¿Vieron? Pero más cute. Es cuestión de usar la creatividad. Como digo yo, la cerramos la cajita. Y aquí tiene un regalito perfecto. Un agradito para alguien. Y entonces, tal vez si tiene más suerte que yo, puede hacer el diseñito que se supone que quedara así. Pero le habría rotito muy grande. Pero esas cosas pasan. Y yo soy muy natural porque la vida no es perfecta. Y entonces es bueno que pasen estas cositas para aún aprender. Así que se supone que quedara así. Se supone que esas linecitas quedaran así. ¿Ven? Pero abrí esto muy grande y no se me logró. Pero con como quieras. Miren qué chévere. Quedaron. Quedaron alegres con los colores de San Valentín. Con brillito. Y con una capa de chocolate gordita que quedó divino. Con más práctica. Y también en Mañana María con otro tipo de... En vez de usar esto, comprar la bolsita y hacer el piquito. Y entonces aún no hacerlo mejor, ¿verdad? Con más tiempo, pues quede perfecto. Pero ya yo me voy a ir pidiendo de ustedes. Espero que les haya sido de su agrado. Este... Miren qué bonito queda. Así que nada. Estoy muy contenta y muy satisfecha porque yo sé que están riquísimas. Así que trátenlo en su casa. Vamos a probar una porque yo nunca voy de aquí sin probar una. Y ya ellas están. Vamos a ver. Yo les voy a decir que aunque no estén lo mejor de horadada, miren como ellas quedan por debajo, ¿ves? Cuando no les da el empujoncito ese. Vamos a ver. Mmm. De sabor. Están divinas. Mmm. Trátenla. Con esas horadadas no tienen nada que envidiarle a ninguna de las que uno compra por ahí en las tiendas, ¿ok? Así que yo me voy a ir pidiendo de ustedes, diciéndoles siempre que los alimentos son la provisión de Dios que nos alimenta el cuerpo. Y el amor que ponemos cuando cocinamos o cuando hacemos cualquier cosa es lo que nos alimenta el alma, ¿verdad? Siempre me despido diciéndoles a ustedes algo bonito. Y pues, por supuesto, hoy les voy a hablar del amor. Voy a hablar de algo bien cortito, pero bien profundo. El amor es una de esas palabras que es muy corta, ¿verdad? Pero tiene un significado muy amplio. Tiene un significado muy grande. Porque el amor es la vida misma. Tú naciste por amor. Dios nos crea a todos nosotros por amor. Es la médula de la esencia de lo que uno lleva por dentro. El símbolo del amor es el corazón. Porque de ahí emana los más bellos sentimientos que un ser humano pueda tener y expresarlos, ¿verdad? Pues hoy, curiosamente, por la mañana, yo soy una persona que me encanta leer notas positivas, libros de motivación, cosas que edifiquen mi alma. Soy amante de la poesía. Todas esas cosas positivas que me encantan y me apasionan. Y entonces hoy estuve viendo un video de una persona que puso un ejemplo tan bonito que se los quiero compartir a ustedes. Ella decía que si tú vas caminando con una taza de café y tropiezas con una persona que viene frente a ti, pues que tú le vas a derramar a esa persona el café, ¿verdad? Porque tropezaste, fue un accidente y el café que tenías en la taza se lo viraste encima. Si hubieras tenido un vaso de jugo, pues le hubieras virado el vaso de jugo. O si la taza hubiera tenido té, le hubieras derramado el té. Ok, pues el ser humano, ella lleva esto a que en el corazón tuyo es como si fuera una taza, ¿verdad? Y entonces nosotros le derramamos o le damos a los demás de lo que abunda en nuestro corazón, de lo que está lleno a nuestra taza. Que simbólicamente ella lo asocia a la taza con el corazón, pues lo que tenemos nosotros en nuestro corazón es lo que nosotros les regalamos o le derramamos, ¿verdad? A las personas que tienen contacto de alguna manera con nosotros. Nosotros tenemos contacto con muchas personas que queremos de diferentes maneras. Nosotros amamos a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. O sea, el amor es bien amplio y tiene muchas facetas. Y en cada una de esas facetas el denominador común es ese sentimiento bonito, esa cosa, esa esencia que tú le dejas a los demás de lo que eres tú. Yo siempre estoy hablando de esto porque es muy importante que te recuerden siempre como una persona de luz, como una persona buena, positiva. Que no importa lo que la vida te trastoque, ¿verdad? Que tú sepas combatir con tu amor y con los valores que tú tienes y con... Pues no es fácil, eso no es fácil hacerlo porque la vida le da golpe bien duro a uno cuando tú menos te lo esperas. Así que cuando uno esté bien contento hay que disfrutar esos momentos de felicidad memorables porque más adelante vamos a tener un sufrimiento. Y así sucesivamente es que evoluciona la vida. Está llena de cosas, de momentos hermosos, de momentos tristes y de alegrías y de penas y de situaciones. Pero si tu corazón, si tu taza, que es la que tú llevas aquí adentro, la tienes llena de los mejores valores y del amor y de todo lo positivo y de las buenas energías y nada tóxico, pues eso te va a ayudar a fluir y a poder crecer mejor en tu vida. Y cuando algo te golpee los sentimientos o el mismo corazón que lo tengas roto, pues porque no estamos exentos de nada. Y en la vida Dios nos prueba de diferentes maneras. Hay veces que uno no quisiera sentir ciertas cosas y hay cosas y sentimientos que son más fuertes que tú. Pues uno tiene que tratar de uno mismo, bregar con todas esas situaciones. Y cuando son sentimientos negativos, elimina los de tu vida, de tu mente y de tu pensamiento porque en la mente tiene mucho poder. Así que si tienes un corazón donde tú puedes derramar amor a los demás, pues olvídate de eso, que tú vas a poder combatir y echar para hacia adelante tu vida siempre, con la luz de Dios en tu vida en todo momento. Así que los dejo con eso, los quiero mucho. Feliz mes del amor, fomentémoslo, activémoslo. Si está dormido en ti, activalo porque siempre es un buen momento para comenzar a cambiar, para empezar de nuevo y para tratar de ser luz y unos seres humanos magníficos cada día. Así que los quiero mucho hacer. Hasta la próxima receta. No se pierdan que voy a estar haciendo manualidades de San Valentín y otras recetitas y también voy a hacer una cena bien rica para el día de San Valentín y otros postrecitos más. Así que será hasta la próxima. Los quiero mucho. Dale like y compártelo. Bye.